Seguimos en la tarde de UNIRIO TV, en este caso casi las 18 y 20. Saludamos ahora, le damos la bienvenida al profesor Pablo Molina Ahumada, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y también investigador. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bienvenido, gracias por este tiempo, ¿no? Ha sido una jornada larga. Ha sido una jornada intensa, pero muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Esta mañana, en la edición precisamente de 10 a 11, compartíamos una entrevista periodística de esas breves, ¿no? Tal cual lo indica su nombre y hacías una síntesis respecto de lo que implica un poco esta cuestión vinculada a la semiótica, a los textos digitales, a los videojuegos. Y por ahí, en esta época donde hay tanto de lo último, sobre todo respecto de lo que es este boom de los juegos y los chicos y no tan chicos que se dedican a estas cosas. Bueno, la idea es charlar un poco y consultarte respecto de cómo es este enfoque semiótico cultural respecto de la implicancia de los videojuegos, sobre todo los bélicos, ¿es así? Sí, un poco el objetivo de mi investigación tiene que ver con pensar a los videojuegos como si fueran textos complejos. Es decir, textos que aparentan ser simples o puramente lúdicos, pero que en realidad encierran un problema de investigación muy acuciante y también muy productivo, porque pueden servir para vehiculizar ciertas formas de concebir el mundo, ciertas formas de concebir al otro, cierta forma de relación con el otro, y sobre todo los videojuegos bélicos que se basan en esa relación antagonista y eminentemente violenta, como es la de la guerra, con respecto a ese otro que puede ser solamente un diferente. Y entonces, en ese sentido, son textos atendibles, que no comunican solamente una intención lúdica, sino también pueden estar expresando un sentir de época. Claro, van más allá de lo comercial que puede llegar a tener como objetivo una firma que se dedica a esa producción. Totalmente. Es decir, puede ser la intención de una corporación o de una industria del entretenimiento producir determinado videojuego, pero no hay que ser en ese sentido ingenuo a la hora de leerlos, de que solamente hay eso en esos textos. Esos textos, por ser textos del presente y por estar dialogando con otros textos de la cultura, como pueden ser los textos de la política, de la economía, de la industria bélica, del desarrollo armamentístico o incluso de las intenciones geopolíticas de los países, esos textos, digo, pueden ser eficientes para transmitir ciertas formas de concebir al otro. Y en ese sentido reflejan o, en cierto modo, representan, construyen modelos del modo en el que nuestro mundo funciona y concibe las relaciones entre la sociedad. Bien. Por lo que vos nos decís, uno piensa en una estructura macro de pronto, pero también esto nos llega a cada uno cuando nosotros, nuestros hijos, un amigo, alguien, está, no quiero decir el nombre comercial por hoy, ¿no? Pero con la consola de videojuegos, dos, tres horas, ponga tiro y tiro, si cabe el término. Sí. Sí, en realidad es una mecánica compleja porque detrás de todo ese juego, de esa dinámica de tiro y tiro, hay fuertes componentes de empatía, por ejemplo, ¿no? Y fuertes intenciones de generar esa empatía con ciertos bandos. Entonces que en ciertos juegos comerciales, como los que podemos estar más acostumbrados, se afilie fuertemente esa visión con ciertos bandos, por ejemplo, a la OTAN o ciertas potencias occidentales, es, en cierto modo, encauzar cierta visión del mundo. De todos modos, no sería justo si no mencionara que hay toda otra producción de videojuegos que no es comercial ni está, digamos, en el mainstream de la producción, que busca concientizar acerca de la guerra o acerca de las problemáticas aparejadas de la guerra y que obviamente no tienen la difusión porque no tienen todo este marketing comercial que tienen las grandes cadenas. Pero hay una producción crítica acerca de la guerra que también se vehiculiza a través del videojuego. Bien. Ya te pregunto entonces por esa parte alternativa o no comercial. Pero me quedaba pensando recién cuando hablabas de concepción del mundo y algunas cuestiones vinculadas a la violencia. En este caso, hace poco hubo un ataque a mezquitas en Australia y se decía que los dos o tres muchachos que participaron en eso estaban muy influenciados, condicionados, de tanto jugar al Fortnite. ¿Estamos hablando de algo parecido o por ahí relacionado con lo que vos planteás? Me parece que se le endilga al videojuego, digamos, cierta cuota de violencia que en realidad tendríamos que reconocer en toda una diversidad de textos culturales de nuestra sociedad. Porque, digamos, la televisión construye también modelos de violencia. La propia guerra y televisación de la guerra construyen modelos de violencia. Las relaciones económicas asimétricas construyen relaciones de violencia. Y en ese sentido, atribuir una única causa a uno de esos textos, como pueden ser los videojuegos, es, en cierto modo, simplificar un proceso mucho más complejo que atraviesa nuestra sociedad en su conjunto. Vivimos en una sociedad violenta y, por lo tanto, no puede ser una sola las causas ni uno solo los textos que trasladen o transmitan esa violencia. Es decir, sería una respuesta simplista a la cual tendríamos que analizar con cierto detenimiento. Por ahí, tal vez, ese rumor o esa versión obedecía a intereses de determinada corporación mediática, tal vez, como para tener un título y resumir todo en eso. Completamente. Y, además, sobre todo, lo que hace a la violencia en los videojuegos, no hay investigaciones concluyentes o, por lo menos, no hay investigaciones que hayan demostrado que solo los videojuegos pueden transmitir modelos de mundo violento. Porque también, digamos, transmiten modelos de mundo violento el cine o modelos de mundo violento, incluso, cierta literatura o cierta televisión o ciertos programas de ciertas políticas que emergen en los países. Construir muros entre los países es una medida eminentemente violenta, por ejemplo. Exacto. Sí. En cualquier momento sale el jueguito o el videojuego del muro. No sé si es que no está allá. Exacto. Sí. Creo que en Brasil salió un videojuego acerca de Bolsonaro atacando a todos sus detractores y fue sumamente criticado, pero también muy consumido por los seguidores del presidente Bolsonaro. Claro. Pablo, ¿qué hacemos ante esta realidad que vos compartís con nosotros? ¿Nos ocupamos? ¿Nos preocupamos? ¿Estamos atentos? ¿Qué rol podemos jugar todos los ciudadanos, en definitiva? Yo creo que hay que ocuparse en el sentido de estar muy atentos y ser muy críticos y desarrollar instrumentos críticos para no asumir naturalmente este tipo de productos o este tipo de textos. El problema con este tipo de textos es que si naturalizamos la violencia que circula en ellos, podemos confundirlo con lo que es la realidad sin ver que lo que hay allí es una construcción de realidad. Entonces me parece que no es solo una tarea docente que se puede desarrollar en las aulas, interferir con estos modelos de lectura tan naturalizados, sino también una tarea como sociedad y también como familiar, una tarea familiar inminentemente, de tener, no creo que la negación sea una salida, los videojuegos están catalogados por edad de una manera explícita, o sea que controlar lo que juegan ciertas edades es una buena medida, pero también aprender a conversar acerca de los consumos culturales de las personas para poder hacer visibles todas estas dobleces o estas significaciones que pueden tener algunos textos que son complejos. Bien, volvemos a esos viejos refranes que decían que la casa, la familia, el hogar es la primera escuela. Sí, seguro, en solidaridad con la escuela que sigue siendo, funcionando la escuela pública, sigue funcionando como un espacio de socialización para hacer visibles todas estas cuestiones que nos interesan como sociedad. Ahora, vuelvo a la estructura macro. Detrás de esas corporaciones que dicen vamos a producir tal videojuego, o tales videojuegos, ¿no?, para empezar a construir o a armar una visión X del mundo y que todas las personas que jueguen o que estén involucradas de una u otra manera tengan justamente esa imagen del mundo. ¿Cuál es el objeto de fondo? Colonizarnos las mentes, tener personas que no sean críticas y que de pronto miren de una sola manera la realidad, fomentar la venta de armas, bueno, uno puede comenzar a pensar muchísimas cosas. Sí, me parece que los objetivos son múltiples y hay que analizarlos en cada caso, pero vivimos en un mundo, me parece, en donde nos hemos acostumbrado al pensamiento único y a una única forma de pensar la complejidad del mundo. Y en ese sentido, los productos culturales que se producen desde esa matriz ideológica tienden a ser homogéneos o a dotar de unicidad esa visión de lo complejo. Entonces resuelven con fórmulas muy simples aquello que podría ser visto de otro modo, como por ejemplo ver que en Medio Oriente está el enemigo, o en China está el enemigo, o que Sudamérica es sinónimo de droga, narcotráfico y violencia. Todos los narcos son colombianos o mexicanos generalmente, en el cine por lo menos, o en determinadas producciones cinematográficas. Exacto, entonces es toda una industria de construir estereotipos que son eficientes para ciertas políticas que sirven para los estados pero también sirven para los mercados. Y en ese sentido, ser críticos ante esa construcción de estereotipos, ser críticos ante esas formas en que se construyen esos modelos, me parece que puede ser nuestra herramienta frente a esta multiplicidad de objetivos, en donde a veces los estados coinciden con el mercado, pero otras veces el mercado va por su lado y los objetivos geopolíticos de determinados estados van por otro. Hay una especie de colonización cultural o se pretende alguna colonización cultural con todo este tipo de objetivos por parte de quienes producen estos videojuegos, entre tantas otras cosas, más allá de lo que vos mencionabas, la tele también tiene discursos violentos, bueno, en distintas formas hay textos que hacen referencia a eso, pero digo, ¿la colonización cultural por allí es una de las que va ahí como punta de lanza? Podría ser, por lo menos en el ala comercial, como te decía recién, es decir, hay cierta lógica de videojuegos corporativa, sobre todo, o industrial, que se afilia a otras formas discursivas con las que entra en solidaridad, y en ese sentido sí funcionan en tándem o funcionan como en sintonía cierto cine bélico, con ciertos videojuegos bélicos, con cierta narrativa política bélica o belicista, y en ese sentido sí construyen como solidaridades entre esos diferentes discursos. Pero hay otro tipo de discursividades que buscan ser críticos frente a eso, y en ese sentido sí, si hay una tendencia a la colonización o por lo menos a la homogeneización ideológica, hay fuertes tendencias también desde ciertos sectores, que no son solamente de los videojuegos, a ir en contra de esa lógica. Reciente decía, ya volvemos a ese tema, ¿cómo puede hacer uno para, no sé, entrar a algún portal, tener más información respecto de estas, entre comillas, alternativas que hay? Sí, hay un portal que se llama Games for Change, en donde se recopilan ejemplos de videojuegos que pueden servir para llevar a la escuela o para concientizar. Hay otros productos videojuegos, sobre todo de estudios independientes, que se pueden también explorar y que son normalmente al ser independientes y no estar comprendidos por las grandes corporaciones, logran efectos de sentido bien interesantes. Y hay también algunas producciones de ciertas grandes corporaciones o ciertos grandes estudios, que son al menos artísticamente bien interesantes, que no ponen el eje, por ejemplo, en el ítem de la violencia, sino quizás en una narrativa o en lo cinematográfico, y en ese sentido, sin dejar de ser comerciales, son muy buenos productos estéticos, me parece que también se pueden considerar. Bien, lo concreto que nos quedamos con el portal de Games for Change. Game for Change, un buen director de videojuegos actuales, David Cage, también hay muy buenas... Sí, sí, es cuestión de curiosidad. Claro, ese es el tema, ¿no? Comenzar a abrir un nuevo mundo y no quedarnos siempre con lo comercial, que no es un dato menor, por lo que facturan las multinacionales que se dedican a esto, que es fantástico, sino por toda esa especie de colonización, insisto, que pretenden a veces. Entonces, ¿la crítica, ser racionales, es uno de los puntos básicos como para poder pararnos frente a este mundo? Sí, 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 y es una posición que debiéramos adoptar ante cualquier discursividad, ¿no? Es decir, ante cualquier tipo de texto, no solo ante los videojuegos. Pero sí, claramente es uno, y la otra es comprender que el videojuego opera de una forma convincente, mucho más sofisticada que cualquier otro discurso. Es un tipo de producto cultural que apela fuertemente a lo emocional, en algunos casos. Es un producto fuertemente empático y, por lo tanto, el grado de argumentación y persuasión que generan esos textos puede ser mucho más útil porque realiza esa persuasión en el mismo momento en que alguien juega. Es decir, no tiene opción de elegir en un juego de disparo si dispara o no. Si uno no dispara en un juego de disparo, pierde. Exacto. Pablo, un tema muy interesante, da para charlar y mucho. Muchísimas gracias por tu presencia y, bueno, eventualmente retomaremos el contacto con esta temática que, bueno, da ahí para mucho. Gracias, a disposición por cualquier parte. Bárbaro, igualmente. Así pasaba el profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Pablo Molina Ahumada, hablando de estas cuestiones que tienen que ver con los videojuegos, no solamente desde una perspectiva micro en relación a lo que puede hacer un ciudadano cualquiera cuando utiliza algunas consolas o distintos elementos tecnológicos para jugar, sino a una visión un tanto más abarcativa que nos involucra, en definitiva, como habitantes de este planeta cultural en el que estamos. Nos vamos a la pausa. En un ratito hay más. Tarde en Unirrio TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!